Pues a mí me parece muy importante que el Instituto Distrital de Turismo se haya vinculado a este ejercicio de repasar el mundo del vinilismo desde sus tiendas y desde las localidades donde se encuentran porque se convierte en una experiencia de carácter comunitario y nos permite entender la función de la alcaldía mucho más profundamente. Este evento me parece muy bacano, de verdad, es como volver a revivir esa historia de los 80 que marcó una generación, incluyendo a mi papá. De verdad, esta música pues me encanta, me ha marcado mucho la adolescencia y para mí en lo personal es un evento que debería realizarse muy seguido, es muy tremendo. ¡Gracias! ¡Gracias!